La asociación de La asociación de la deportiva Marmolejo organiza la fiesta del voleibol este sábado 16 de noviembre en el pabellón de deportes Las Vistillas. Concentración provincial del voleibol, diferentes categorías y modalidades. A partir de las 9 de la mañana, acércate y vive el espectáculo del voleibol. Acércate y anima a los jugadores y jugadoras de la asociación deportiva Marmolejo. El voleibol provincial tiene una cita en Marmolejo. Descubre el mejor deporte femenino y masculino. Fiesta del voleibol en Marmolejo, con la colaboración del Ayuntamiento de Marmolejo, Área de Deportes. Sábado 16 de noviembre en el pabellón de deportes Las Vistillas. Concentración provincial del voleibol, diferentes categorías y modalidades. A partir de las 9 de la mañana, acércate y vive el espectáculo del voleibol.